He estado viendo el grupo de jóvenes y profesionales que han formado como especie de un comité de ayuda en medio de esta realidad y que mi sueño es que ese grupo no desaparezca, sino que después que esto pase, ese grupo entienda la necesidad de plantearse otras cosas que van a sentar la base para seguir creciendo. O sea, que no solamente sea una situación momentánea. No voy a dar la lista del paquete de gente que he escuchado que están haciendo su trabajo, pero que muchos de ellos se están creciendo en medio de esta realidad y se van volviendo hombres, probos, hombres confiables. Por eso yo tengo, quiero hacer una reflexión, que es una propuesta, pero tiene que ser en base a la organización. Tiene que ser en base a esos hombres que han dado vuestra hora de entrega de que la circunstancia lo está poniendo a crecer, lo está poniendo a madurar y a valorizar más el problema de la unidad de los franco maconizando. Tomado en cuenta, basándome en eso, sin que en ningún momento esta propuesta que quiero hacer no puede hacerse si no es bajo la intervención de ese grupo, de lo contrario, la propuesta dejaría de ser buena. O sea, la propuesta deja de ser buena. Es parecido a la propuesta que yo vengo haciendo de que no se puede hacer toque de queda por 24 horas, porque no hay condiciones sin que esto pueda traer situaciones de envergadura mayor. Así, la propuesta que tengo hoy, que le he estado reflexionando en el día de entero, en el día de hoy, tiene que ser que aparezcan esos grupos de control donde van a poner sus mejores deseos, van a poner sus mejores esfuerzos y sus mejores voluntades. Y es que la idea es que ese grupo gestione bajo los conceptos legales y puede ser hasta por emergencia o hasta por un decreto. Existen elementos legales, porque el decreto es un elemento legal. La idea es que los edificios que tiene Munez, en la calle Colón, en la Santa Ana, y si es posible, en allá abajo, cerca del río Jaya, y el otro local de la ingeniero Guzmán Abreu, se rehabiliten para convertirlo en especie de un hospital de emergencia. Como yo soy del barrio de Rahuepuerca, nací ahí, o sea, mi crecimiento humano de ese niño, ese es mi espacio. O sea, que yo vengo estando ahí cuando en ese entonces las mujeres eran las que limpiaban el café y no las maquinarias. O sea, que ahí fácilmente se reunían más de 300 mujeres a trabajar ahí en un démoné. Y por eso me recuerdo que ahí hay un espacio extraordinario. Y como hay una propuesta por ahí de hacer un hospital en 45 días, hay una propuesta hecha. Hay una propuesta que yo espero que un amigo mío le comunique a otro amigo de esa propuesta de construir un hospital momentáneo. Y creo que ese local, bajo el estado en que está, que se gestione, que se gestione con el presidente de la república, que se amarren los pantalones y se atreve a tomar decisiones, que en momentos como este, son medidas correctas. Ese edificio de los Mune, ahí en las Colón, Santa Ana, Papio Olivier, y el otro que queda más abajo, también en la Santa Ana, entre la Papio Olivier y la Ingeniero, también es un edificio grande, que se podría convertir en esa propuesta de hacer un hospital en cosas de hora. Ahí hasta los hierros están, porque ahí eran talleres que se prestarían para hacer muchísima estructura. O sea que le propongo responsablemente que para que eso no llegue un momento dado, de que una poblada lo tome y no le vayan a sacar el beneficio social que se podría hacer ahora. Yo propongo que a los que están coordinando la ayuda, bajo esta circunstancia, se reúnan, tomen esta propuesta en serio de hacer uso de los locales de Mune y que sean ahí donde se convierta, que sea ahí donde se convierta esa propuesta de un hospital de 45 días. Y si hay que alquilarle a los chinos, a los Hoa, el parqueo, que se adquiere el parqueo como parte de la realidad espacial que se requiere. O sea que eso pesado, esta idea de convertir el local de Mune, y que luego el Estado en combinación, claro está, que si quieren con los descendientes de Mune, entren en algún tipo de acuerdo para que le vayan regresando a través del Estado o comprándole el Estado esos locales y así ir distribuyendo el dinero honrado que de buena fe a buena voluntad la gente depositó ahí en busca de seguridad y de garantizar para cosas como esta, para situaciones como esta, problemas de la seguridad, de salud, del futuro de la familia, del futuro de los nietos y todo ese tipo de cosas. O sea que esa es una propuesta seria de que se utilice los locales de Mune para convertirlo en una propuesta que ya está. Que un amigo que ve este programa sabe que esa propuesta se la hicieron en 45 días a ser un hospital. Ahí está el sitio, ahí está el espacio, ahí está bien ubicado porque le digo que es bastante grande ese espacio para que se pueda colocar allí el hospital provisional que el gobierno le está haciendo una propuesta para cubrir la realidad que se ha dado aquí en San Francisco Macaulí. La propuesta y ahora esto no es publicidad, esto es para hacer el programa para suavizar y mantener el programa lubricado. Entonces le decía que esa propuesta vamos a hacerla, canalícela a ver cómo con tantos hombres probados que se está dando en esta práctica que hagan uso y formen una comisión y le comuniquen al presidente de que hay una intención de que ese local que tiene una situación jurídica especial y que un problema de ley de asunto legal y papeleo la realidad de San Francisco está por encima de cualquier situación. O sea, lo correcto es lo que manda la realidad de ahora y que se maneja a través de decreto y que arranquemos y que ahí se coloque y luego valorizar el local e ir cubriendo los gastos a aquellas personas que han sido víctimas de esta de esta sinvergüenza que se ha producido aquí en San Francisco. Sigo creyendo que por la cercanía que representa para nosotros Nueva York Manhattan Brooklyn para lo que representa a nosotros que es prácticamente eso es un barrio de nosotros siento que la política de Estados Unidos el sistema de salud de Estados Unidos por lo menos en esa parte de ahí me gustaría ver situaciones más dinámicas porque lo que allí pasa a nosotros nos afecta en muchísimas razones o sea que sigo creyendo que la en la forma en que está avanzando el caso en Estados Unidos mayormente en Miami en perdón en Nueva York la ciudad que no duerme la ciudad que tiene las calles ancha el la capital la ciudad capital como ellos le llaman del mundo creo que no está dando unos resultados como realmente muchos de nosotros tenemos fe los que hemos visto aquí